Vamos a continuar con esta checa Vamos a continuar con esta checa Vale, es que no tengo nada más Pues qué problema Pero bueno, con las coberturas y demás Vamos a continuar con esta checa Vamos a continuar con esta checa Vamos a continuar con esta checa Oh, al límite Mucho mejor Nada, si hay más Tengo porciones de banda y no las estoy usando Vale Vale Si me pongo ahí, me da el otro, así que voy a pasar. Vale, turno nuevo, bueno, no espero, a ver si lo puedo rematar después. Vamos a ver, chicos. 1, 2, 1, 3, 3 atentamientos. Vamos a ver si puedo rematar después. No, vamos a ver. Vamos a ver. Demasiado cerca. Vale. Tendrá que, vale. Por ahí se sale. Vale, entonces quiero ver primero por el otro lado. Venga, intentamos. Vamos a ver. No, 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 no. Madre, creo que me va bien. Entonces, ¿cómo gestiono esto? Vamos matándolo muy rápido, por ejemplo. Muy duro. Muy duro. Ya no, no, ya no. Ya, no, no. No, no, ya no. Ya no. y tú no tenías que hacer eso Merda. 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 Y ya está listo. Que siendo lo que era, mucho más no se podía pedir. No sé si podré coger tropas ya. Para llamarle... Esto es lo único. Sí. Uff. Me muero un cáncer. Me duro un poco. Uff. Me muero un cáncer. Me muero un cáncer. Me muero un cáncer. Me muero. Masacre, y no veo por qué. Esto no va a dar cobertura, ¿verdad? No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Golpe la mano. Golpe la mano. Epa, ta la neta. ¿Qué? No, no, no. Golpe la mano. Golpe la mano. Man Monclo. Golpe la mano. Vale, ¿le queda? No, no le queda, porque si no recuerdo mal, los ataques de los otros quitaban los bonos. Y aún así es insuficiente. No, 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 no. Maná insuficiente, eso no lo vamos a jalar. Vale, pues, va. Uy va, me pillas en maná, que desagradable. Uy, vamos, puedo pillarlas. Aunque va a llegar el primer. Pues nada, voy yo. Vale, talmente si aparte todos de aquí. Yo creo que podría quedarme. Vale, no es tan sencilla. Vale, vale, vale. No aguanto. No aguanto. Pero bueno, prefiero una baja de asa que no le encaje. Y aún de todas formas podré recuperarla. Eso va a llegar arriba. No aguanto. Vale. Vámonos. A ver. Y todavía no tengo. Pero ¿cuánto cuesta? 25. Pues... un poco mierda... Ahora sí. No, no, no. Bueno, pues nada. Hasta que... No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con mal posicionado Tengo que ir bajando más Y este yo creo que sí que va a acabar por aquí Vale, vamos a entrar en fuego aquí Vale, desde allá lo tienes para yo Vale, voy a tirar la cola a este Y vamos a jugar en defensiva Un 5, esto no se va a colar a todo No 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 Pero bueno, al cambio, no, no, no. También da hora, ok. No hay que arrepender este lado, puede ser, caramente, bueno, bueno, piedra. Eso es mucho dolor, no me convence nada, eso va a ser por el contragope en Cruciast, what? No, 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 no. Uff. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y luego de masacre y luego de masacre me voy a quedar aquí esperando a la siguiente semana y a ver si recupero un poco lo que perdía tendría que intentar pillar esto sobre todo por el crecimiento de criaturas pero no se ver si me dará tiempo y esto seguramente lo convierta y el turno también me va a engañar la maquina y me lo pide pero es lo que hay vale pues va a quedarse otro día mas